En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura de la Reina de nuestro Padre San Benito. Prólogo. Continuación. Cuando le preguntamos al Señor, hermanos, sobre quién moraría en su casa, oímos lo que hay que hacer para habitar en ella, a condición de cumplir el deber del morador. Por tanto, preparemos nuestros corazones y nuestros cuerpos para meditar bajo la santa conveniencia de los preceptos y adoraremos al Señor que nos conceda la ayuda de su gracia para cumplir lo que nuestra naturaleza no puede. Y si queremos evitar las penas del infierno y llegar a la eterna, mientras haya tiempo y estemos en este cuerpo y podamos cumplir todas estas cosas a la luz de la vida. Corramos y practiquemos ahora lo que nos aprovechará eternamente. Preparamos nuestro cuerpo y nuestra alma para este seguimiento de Jesús. Preparamos nuestro cuerpo y nuestra alma. O sea, hagamos todo, todo lo que está a nuestro alcance. Y arruñemos al Señor que nos conceda la ayuda de su gracia para cumplir lo que nuestra naturaleza no puede. Así actúa la gracia de Dios, Él hace lo que no podemos hacer. Dios siempre nos ayuda y ayudar no es hacer lo único, sino que hacer lo que uno puede. Si somos muy sinceros con nosotros mismos, muy poco podemos hacer, pero debemos hacer, aunque sea este poco, y pedir, pedir a Dios su orden. Porque la oración es cuando nos abrimos a la gracia de Dios, o sea, Dios es muy educado, Dios es extremadamente educado y Él no se intromete, no se adentro en la vida de nadie sin que sea educado, y Dios no va a hacer por uno lo que uno no olvida, o por lo menos así cuando uno tiene conciencia de esto. Entonces, hagamos todo lo que podemos, y la vida, ella siempre es proyectada para el futuro. Nosotros trabajamos hoy para ganar nuestro sueño, mañana y poder usarlo mañana, y aunque sea hoy para ganar nuestro sueño, y aunque sea hoy que, mismo que reciba mi sueño, primero tiene que trabajar, después la recuperación, y hagamos en esta vida lo que se nos aprovechará para la eternidad. Ningún trabajo en este sueño, es, digamos, tan pesado, que lo padece. Todo lo que nosotros hacemos acá es poco, en comparación con la recompensa que tenemos. Entonces, te damos a Dios, en este día, esta gran gracia de poder vivir con Él, hacer nuestra parte, hacer lo que nos compete en esta vida. Confiar, confiar y confiar en Dios para poder vivirnos, vivirnos con Él en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.